Guadalupe Maximiliano Barroso Lara era un niño salmantino de tan solo 12 años de edad que desafortunadamente fue localizado sin vida. El pasado sábado apenas la Fiscalía General del Estado activaba la alerta Amber en la que se informaba que Max fue visto por última vez el jueves 26 de agosto, sin embargo desafortunadamente al día siguiente fue localizado sin vida. El colectivo de Salamanca Unidos confirmó el deceso y uno de sus miembros externó que la sociedad está consternada por el suceso. Max de 12 años desaparece y es encontrado sin vida, solo un niño que no lo dejaron crecer. Ante este triste y desafortunado hecho pidieron a Dios consuelo a sus padres y mucha fortaleza. Machi, como le decían sus amigos y familiares, era un niño alegre de 12 años que cumpliría años el próximo 13 de diciembre. Se temía que su integridad fuera vulnerada y que fuese víctima de algún delito, aunque la autoridad no dio detalles, lo que es un hecho es que le arrebataron su ilusión y sus sueños, mientras que a sus familiares le quitaron la alegría. Integrantes de colectivos de personas desaparecidas siguen su lucha incansable y buscan a sus seres amados, rogándole a Dios tener resultados en sus búsquedas. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebró este 30 de agosto, se ha llevado a cabo eventos que buscan impulsar las búsquedas, los resultados y la empatía de la ciudadanía. Actualmente, en la alerta Amber, se registran por lo menos otros tres casos recientes de menores que están desaparecidos. Con información e imágenes de Víctor Ortega, del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.